Bueno, vamos a continuar entonces con el complemento de la última patología que hemos visto, que viene a ser aficia perinatal, ¿no? El complemento de esta, es decir, su tratamiento, ¿ok? Es RCP neonatal, ¿ya chicos? A ver, pregunta doctores, ¿en quién está indicado RCP neonatal? ¿En amnia primaria o secundaria? Secundaria, ¿en amnia primaria qué cosa? Si te preguntan, ¿en amnia primaria qué se hace? Estimulación, pregunta que ha venido, ¿ya chicos? Tengan cuidado. Muy bien, listo, entonces veamos eso, RCP neonatal, ¿ya? Muy bien. Correcto. Doctores, comencemos con el nacimiento. Vamos de un bebé, acaba de nacer, ¿y qué hacemos con el recién nacido? Hacemos tres preguntas, ¿se acuerdan? En orden, por favor, el 2015 cambió, ya te comenté. Bien, el orden cambió, ahora este es el orden. Uno, es a término, dos, tiene buen tono, y tres, llora o respira bien. Son las tres preguntas que hacemos en todo recién nacido, ¿correcto? Ese orden, como te digo, se actualizó el año 2015, por eso esta guía, ponen ahí si quieres, es del año 2015. Es la última que tenemos, ¿ok? Muy bien. Listo. Doctores, dijimos que si todos eran respondidos como sí, ponen ahí, tres sí, ¿cuánto correspondería de los 100% de recién nacidos? 90% de recién nacidos, ¿correcto? Si eran tres sí, ¿ya? Si pasaba más o menos, requería un poquito más de oxígeno, un poquito más de estimulación, un 10%, ¿no? Y si requería par de de las maniobras de RCP, era el 1%, ¿ya? Muy bien, luego lo que hacíamos con este que tenía carita feliz, le damos a la madre, ¿correcto? Le damos a la madre para su contacto precoz, lactancia precoz, la evaluación siguiente, etcétera, etcétera, etcétera. Chicos, no se olviden, acá hacemos clampaje, tranquilo, esperando, clampaje oportuno, ya te dije porque es importante, ya lo explicamos, ¿ok? Doctor, ¿qué pasaría si algo va mal con este bebé? Es decir, si alguna de las preguntas se responden como no, basta que una se responda como no, basta una, se activa el RCP, ¿ok? Doctor, ¿y eso de clampaje qué significa? Que el clampaje ya no va a ser oportuno, el clampaje tiene que ser inmediato, no vas a esperar pues 30 segundos hasta que siga asfixiándose, ¿no? Entonces, ahí doctores, el clampaje es inmediato, ¿ya? En este puntito pone ahí, clampaje inmediato, ya no es oportuno, ¿ok? Muy bien, listo. Luego de eso, doctores, ¿qué hago? Esta cajita verde, y eso te lo voy a resumir de la siguiente manera, con este nombre, maniobras iniciales. Que yo ya te comentaba, las maniobras iniciales son tres cosas también. ¿Cuál era? Es lo mismo que la cajita verde, ¿ah? ¿Cuál era la primera maniobra, chicos, que siempre tienes que ver? Primero, aspiración solo si requiere, si es que requiere. Dos, secado y a la vez que yo seco, estimulo. Tres, estimulación. ¿Ok? Estas son las maniobras iniciales. Muy bien. Después, ¿ok? A ver, veamos esta cajita, ¿qué dice acá? Ah, primero, si vas a aspirar, ¿qué aspiras primero? Boca, luego nariz. Secado con la toalla. Y la estimulación tiene que ser gentil y efectiva, pero, ¿ya? Muy bien. Más o menos está por acá, ¿no? Dar calor con la toalla, luego en la cervocuna. Después, regular la temperatura a más o menos 36.5 grados Celsius en el bebé. Y para la vía aérea, poner en semiflexión. Pone acá, por favor, en vez de semiflexión, semiextensión. ¿Ya? Posición de olfateo. Tampoco llevarlo a mucha extensión, ni a poca extensión, es decir, ni a flexión. ¿Por qué? La flexión o la extensión excesiva te puede llevar también a compresión de la vía aérea. Tengan cuidado. Aspirar secreciones, primero boca y después nariz. No se aspira esófago, estómago, si no fuera necesario, chicos. ¿Por qué? Porque puede generar una respuesta a paso vagal. Y llevarlo a bradicarnia. Llevarlo a apnea. Su apnea, de lo que aparentemente estaba más o menos, lo bajas peor. Tener cuidado. Si hay líquido amniótico. Muy bien. Acá recordar bien claro, chicos. Recién nacido con líquido amniótico meconial. ¿Ya? Escucha bien, no estoy diciendo salama. Estoy diciendo recién nacido con líquido amniótico meconial. Acá lo voy a poner. No es salana. Antes del salama. ¿Qué hacemos con este bebé? Te cuento un poquito de historia. Antes del 2010, ¿ok? Ya que el 2010 se propuso el RCP neonatal, ¿ok? O sea, una versión ahí. Antes del 2010, ¿cómo se atendía los recién nacidos con líquido amniótico meconial? De la siguiente manera. El ginecólogo atendía el parto, ¿correcto? Estaba en el área genital de la mujer. Se rompía membranas y veía al ginecólogo que se escapaba el líquido meconial. ¿Qué hacía el ginecólogo? Se estresaba. Dicía, ay, ay, llamaba al neumatólogo. El neumatólogo iba corriendo. ¿Para qué? Ni bien salía la cabellita, el neumatólogo metía su mano. Con su perita o su aspiración. ¡Saj! Para aspirar. Eso era antes del 2010. ¿Correcto? El 2010 cambió la cosa. ¿Qué dijeron? Muy bien. Se rompe la membrana. Sale el líquido meconial. Ok. Le llamaba al neumatólogo. ¿No? Neumatólogo, ven. Venía el neumatólogo y el neumatólogo le decía. Ok, espera, espera, espera. Sácalo. Pero sácalo despacito, así bonito. No lo estimules. Muy bien. Lo sacaba bonito, así despacito. No lo estimulaba y le daba al neumatólogo. El neumatólogo lo cargaba así sin estimularlo, sin darle mayor estimulación. Y corriendo lo iba a dónde? A la cervocuna. Lo ponía en la cervocuna y veía. ¿Vigoroso o no vigoroso? Ahí había dos opciones ya. ¿Vigoroso o no vigoroso? Si no estaba vigoroso, ¿qué decía? Agarras el tubo endotraqueal, le pones el tubo endotraqueal y acoplas al tubo endotraqueal la aspiración o el aspirador endotraqueal. Que, por favor, no es la sondita de aspiración. La aspiración endotraqueal en realidad es un aparato que se acopla al tubo endotraqueal. ¿Correcto? Para hacer una adecuada aspiración. Así que no es cualquier cosa eso de aspiración endotraqueal. Es como un dispositivo especial. ¿Ya? Pero ese era para el no vigoroso. Doctor, ¿y para el vigoroso? Para el vigoroso. Ah, ya, va acá. Mi sondita de aspiración. Con mi sondita nomás. Aspiraba así y yo veía que requería. Un poquito va a aspirar acá boca y luego nariz. Listo. Y luego después de esos dos, ya sea tubo endotraqueal o ya sea aspiración con sondita, estimulaba y se acabó. Ese era a partir de 2010. 2015, chicos. ¿Qué es la última guía que tenemos? Cambió la cosa. ¿Ok? Se actualizó. Y esto es una pelea a partir de 2015 con los chicos. ¿Por qué, doctor? No entienden. No sé por qué. Es que tanto les ha metido en la cabeza eso de aspiración con tubo endotraqueal que todos quieren responder eso. Es una pelea mía con ustedes. Para que aprendan. Por favor, desde ahorita les estoy diciendo. Mira, 2015. ¿Qué ocurrió? Lo siguiente. Hacía literal un párrafo. La evidencia clínica, así dice, la evidencia clínica ha demostrado que no existe diferencia significativa en hacer intubación más aspiración endotraqueal con dispositivo especial que tu sondita de aspiración y aspirarlo como puedes. No hay diferencia significativa. Por lo tanto, no se contraindica, ya no es que se contraindica, sino que ya no es obligatorio intubar y aspiración endotraqueal. Ya no es. ¿Qué puedo concluir de eso? ¿Qué puedo hacer? Los dos si quiero. Entonces, ahora, la regla general ya no es intubación más aspiración. ¿Ahora qué es? O aspiración con sondita. ¿Ahora qué es? La palabra aspirar. ¿Cómo? Como sea más conveniente. Si te preguntan, tú tienes que buscar ya no aspiración endotraqueal, aspiración emocional. No, busca la palabra aspirar. La clave que tenga aspirar es la clave. ¿Estamos de acuerdo? Y en los últimos años, todos los años viene esta pregunta. Todos. ¿Ok? En los dos últimos años, felizmente, la clave fue aspirar. No ha habido dudas. No te ponían una aspirar con sonda o aspirar con tubo. Felizmente. Entonces, ¿qué podemos concluir ahora con la RCP 2015? Lo siguiente. Que ya sea que fuera vigoroso o no vigoroso, yo te voy a decir así. Así concluyo yo esto. Yo infiero esto. A todos hago lo mismo. Maniobras iniciales. A todos hago lo mismo. Doctor, pero así no dice literal en la guía. Sí, pues, pero te apuesto que es lo mismo. ¿Por qué? A ver, ¿qué eran las maniobras iniciales? Ver primero, uno, aspirar si es que requieres, ¿sí o no, chicos? Ya, muy bien. Y entonces, si yo te planteo a un paciente que no está vigoroso y tiene meconia en la boca, dime, ¿requiere aspiración o no? Sí, aspíralo. Ahí está. ¿Te das cuenta? Doctor, si está vigoroso y no hay secreción o no hay nada, ok, no lo aspires si ves que no requiere. Es decir, ya sea vigoroso o no vigoroso, igual aplicamos las maniobras iniciales. Guía 2015, por favor. ¿Ya? Muy bien. Esa es la cajita que está acá. Entonces, por eso que he puesto así, ¿no? Si hay líquido amniótico meconial y el recién nacido es vigoroso o no vigoroso, manejarlo con las medidas iniciales o las maniobras iniciales. Muy bien. Secar con la toalla a la vez que se estimula, ¿no? Eso ya sabemos. Después de ver si requiere aspiración. Muy bien. Y esta es la primera cajita verde. Siguiente. Y para mí, chicos, mira, ¿te acuerdas la realidad de los tres? Ya, para mí todo acá sigue siendo tres. Para mí, mira. Uno, acá te preguntas, ¿está en amnia? Dos, ¿está en gasping? Tres, ¿su frecuencia cardíaca es menos de 100? Te preguntas esas tres cosas. ¿Está en gasping? ¿Está en amnia? ¿Está con una frecuencia cardíaca menos de 100? También, basta que una sea respondida como sí. Ponle ahí uno por yes, ¿no? Uno por sí. Basta que sea una respondida como sí, ¿ok? Pasa a la siguiente cajita. Y esto generalmente lo tienes que ver al minuto. Es decir, al minuto tú tienes que saber si vas a hacer BPP o no. Porque esa es la siguiente cajita. También, mira, tres. Todo es tres para mí. Uno, ventilación a presión positiva. Ventilación a presión positiva, BPP. Dos, monitorización con la saturación de oxígeno. ¡Qué bonito! Y tres, para mí todo estresa. Tres, te comenté el día lunes. Este número tres no es obligatorio. No te obligan. Te dicen, te sugiere. ¿Qué dice acá? Considera monitorización con el CAG. Sería lo ideal. A partir de ahí, monitorizar con el CAG. Pero si no puedes, no hay problema. No te obligo. No está mal. ¿Está mal de acuerdo? Sería lo ideal. Lo bonito. Lo correcto. Muy bien. Ahora. Gracias. Estas son las tres cosas que tenemos que hacer en esta cajita, por favor. ¿Ya? BPP, monitorización de la saturación de oxígeno. Y monitorización del CAG, si es que requiere. Muy bien. Eso ya te había comentado. Ampliemos información. Doctor, el BPP, ¿con qué lo hago? ¿Con qué hago el BPP? Puedes hacerlo con varios dispositivos. Máscara laringea, por ejemplo. ¿Pero cuál es el que solemos utilizar? Ambu. No, Ambu es la marca, ¿no? ¿Cómo se llama el dispositivo? Bolsa, válvula, mascarilla. Así se llama. Bolsa, válvula, mascarilla. Así se llama el dispositivo. BVM. Es la bolsa autoinflable. ¿Correcto? Segundo dato. Ahí, segundo dato. ¿A cuánto FIO2 le tengo que dar si fueron recién nacidos a término? ¿Es necesario dar 100% de oxígeno? ¿50%? No. ¿Cuánto es? 21%. FIO2 ambiental. No te preocupes. No te estreses. Mira, te ahorras tiempo. No te estreses conectando. ¿Conecta el oxígeno? ¿No conecta? No. Tranquilo. Agarra la bolsa y comienza la ventilación. Así de inmediato. ¿Correcto? Con el FIO221 no hay ningún problema si es a término. ¿Ya? Muy bien. Ahí también agrega, en BBB, la maniobra. ¿Cómo debemos hacer la maniobra del acoplamiento de la mascarilla con la boquita o con la vía aérea del bebé? La regla C y E. Doctor, ¿cómo es C? La C es con el primer y segundo dedo. Y la E es con los últimos tres dedos. Doctor, ¿cómo es la C y la E? Esta C que se forma acá con tu primer y segundo dedo es para agarrar la mascarilla de esta manera. Digamos que acá está la mascarilla, de esta manera. Y empujarla hacia el bebé. ¿Correcto? Doctor, y estas tres de acá es para sujetar la mandíbula del bebé. No es partes blandas, por favor. Es mandíbula. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Y la palma no tiene que estar apretando al bebé. Tiene que estar libre. ¿Ok? No le estará apretando la carita del pobre bebé. ¿Ya, chicos? Muy bien. Esa es la característica que tiene que ser un BPP. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Monitorización de la saturación de oxígeno, chicos. Primero, pregunta. Esto, ¿en qué parte del cuerpo lo tienes que hacer? ¿En la región? Preductal. Muy bien. Preductal. ¿Significa mano, muñeca, izquierda o derecha? Derecha. ¿Correcto? Mano, muñeca, derecha. Muy bien. Y esta monitorización de la saturación de oxígeno, tengo que verlo, chicos. ¿Cómo va cumpliendo? ¿Para qué yo monitorizo? Para ver yo, en los siguientes minutos, si está aumentando la oxigenación de manera adecuada. Como un recién nacido normal. Si yo veo que no cumple estos parámetros según cada minuto de vida, yo ahí voy a aumentar el FIO2. Para eso sirve ver cuánto satura en cada minuto. Y recordemos, hay una cajita al costado. Al primer minuto, ¿cuánto debe saturar? 60-65%. Al segundo minuto, 65-70%. Ahí está tu cuadrito al costado. Al tercero, 70-75%. Al cuarto, 75-80%. Al quinto, 80-85%. Y al décimo minuto, 85-95%. ¿Estamos de acuerdo? Los primeros cinco minutos, le vas sumando 5 en 5 en 5. Y al minuto 10, es el rango de 10. Y ahí yo te puedo preguntar, te dije, ¿no? Al primer minuto de vida, ¿cuánto es la saturación aproximada de oxígeno? 60-65%. Otra pregunta, ¿en qué minuto de vida la saturación de oxígeno de un recién nacido normal iguala o se parece a la de un adulto? Minuto 10. ¿Ya? Son preguntas que te puedo hacer que te lo voy a poner en los simulacros. A ese nivel tienes que llegar. ¿Ya? Muy bien, sigamos. ¿Qué dice acá? En recién nacidos a términos se puede dar aire ambiental. Es decir, FIO2, 21. Ahí está. Si es pretérmino, si es prematuro, podríamos dar una mezcla de oxígeno a un 30% de FIO2. Y aumentarlo según la necesidad. Según cómo está la monitoreación de saturación de oxígeno. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría, doctores? Si acá, en este punto, acá en esta cajita rosadita, acá chicos, la frecuencia cardíaca, sí, pues, era menos de 100, correcto. Pero, ¿qué tal era 59, 58, 40? O sea, era menos de 60. Si bien es menos de 100, pero ya llega a ser menos de 60. Yo ahí puedo darle una FIO2 de frente de 100%. ¿Correcto? FIO2 de 100%. La monitorización de la saturación de oxígeno es preductal, mano, muñeca derecha. Y debe evaluarse según lo esperado en la tabla anexa, lo que hemos visto. Esto de acá. Se puede dar BBP, ¿con qué? Bolsa, válvula, mascarilla. Una bolsa de inflable. Bolsa de anestesia. Válvula en T resucitador. O con máscara laringea. Que es un dispositivo para manejo de vía aérea. ¿Correcto? Y tener en cuenta el procedimiento. A esto me refiero con la regla C y E. Que hago con mis deditos. C y E. C, primer y segundo dedo. Y la E, tercer, cuarto, quinto dedo. ¿Ya? Te comento. En la 2015, este punto de acá fue una actualización. Ya te comenté uno, ¿no? ¿Cuál fue una actualización de la 2015? El orden de las preguntas. Ya te dije. La otra actualización, doctores, de la 2015 fue lo siguiente. Este cápita de acá. Considerar EKG. Eso no estaba antes. Eso fue la actualización de la 2015. Considerar EKG. Siguiente pregunta. Pasado esto te preguntas. Doctor, ¿cómo está la frecuencia de carga de acá? ¿Sigue menos de 100? Sí, doctor, sigue menos de 100. Ok, pasa al siguiente casillero. Esta cajita verde. Y en esta cajita verde te lo resumo así. ¿Qué significa? Maniobras. Maniobras. Correctivas. Y estas maniobras correctivas, ¿qué incluye, doctor? La mnemotecnia. Mister. Sopa. MDK. De máscara. No vaya a ser que la máscara sea muy pequeña o muy grande. Y eso implique fugas. R. Reposición. No vaya a ser que esté muy flexionado o muy extendido. Eso impide el flujo de aire. S. No vaya a ser que estés ventilando. Estás jugando con las secreciones ahí. No va a entrar aire, pues. Aspira. Secreciones. La siguiente. O. ¿De qué? Open. ¿Qué tienes que abrir? La boca. No vaya a ser que estés ventilando. Boca cerrada. No va a entrar aire, pues. ¿Ok? La P. Depresión. No vaya a ser que estés ventilando. Doctor, ñonato, despacito. No, dale fuerte. Dale bien. No te preocupes. La válvula va a impedir el varotrauma. Para eso es la válvula. Y la A. Atento, por favor. La A es de vía alternativa. No significa intubar sí o sí. La guía solo te dice considera la posibilidad en este momento intubar. Considera, lo dice. No te obliga a que lo intubes. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, la decisión de intubar en este momento es en la práctica. No lo dice literal la guía. Ten cuidado. ¿Ya? Muy bien. Una vez que hice las maniobras correctivas, paso a la siguiente paso. Pregunta, ¿cómo está la frecuencia cardíaca? ¿La frecuencia cardíaca está a menos de 60? No, doctor. Está entre 60 y 100. Ah, bueno. Si está entre 60 y 100, la guía, ¿qué dice? Ahí está, clarísimo. Vuelve este paso. Es decir, algo estás haciendo mal. Algo sigues haciendo mal. Corrígete. Pero, doctor, si es menos de 60, ¿qué hago? Menos de 60. Punto de quiebre, chicos. Importante. Y acá viene la tercera actualización de este RCP neonatal. Se actualizó en 2015. Antes, ¿qué te decían ahí? Si es menos de 60, te decían, compresiones, continúa ventilaciones. Y si puedes, intúbalo. Considera intubar, dice ahí. Ahora no. Ahora, ¿qué debe decir? Intúbalo. Sí o sí, si aún no lo has hecho. O sea, si acá en Mr. Sopa todavía no lo has intubado, si llega a este punto, ahora sí, tienes que intubarlo. Sí o sí. Primer dato. Segundo dato. Una vez que lo intubo, también inicio compresiones. Y genera una relación, una coordinación entre la ventilación y la presión a presión. Y la ventilación a presión positiva. Si voy a seguir dando ventilación a presión positiva y las compresiones, ¿a cuánta relación tiene que ser? 3 a 1. 3 a 1. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y acá la FIO2 ya tiene que ser de 100%. Obviamente ya tiene que estar monitorizado, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo tu manejo de tu vía, vía central, no lo sé. ¿Ok? Muy bien. Esos 7 puntos, chicos. No se olviden, por favor. Esto, por favor. Si ustedes están viendo preguntas, lo cual no es recomendable ahorita, ¿ok? Por si acaso. Cuando veamos en la fase de preguntas, hay muchas preguntas que con esta nueva guía ya no se pueden responder. O tienen dos claves. ¿Por qué antes qué decía? Si tiene menos de 60, ah ya, tienes que hacer compresiones. ¿Correcto? Tienes que hacer compresiones. Ahora no. Ahora hay dos claves. Intuba, compresiones y correlación al BPP. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Doctor, si a pesar de esto la frecuencia cardíaca sigue menos de 60, ¿ahora qué utilizo? Fármacos. El de elección, adrenalina, epinefrina o adrenalina. ¿Estamos de acuerdo con lo mismo? Como tú eres nivel Q-Medic, tu nivel es altísimo, tiene que ser un nivel altísimo. ¿Ok? Dosis. Doctor, ¿de cuánto? ¿La ampollita de cuánto es? ¿Uno en mil? ¿Uno en diez mil? ¿La ampollita? Uno en mil. Este uno en mil que viene en la ampolla, tú tienes que convertirlo a uno a diez mil. Lo conviertes primero de uno en mil, lo conviertes a uno a diez mil. Doctor, ¿y cómo hago eso? Simple dilúyelo. Agarras un mililitro de adrenalina, un mililitro y lo sumas nueve mililitros de cloro de sodio. ¿Correcto? Nueve mililitros de cloro de sodio. Muy bien, lo diluiste. Esto nuevo que has formado es uno en diez mil. Y de este uno en diez mil que has formado, tienes que sacar la dosis. ¿Cuánto es la dosis, doctor? 0.1 a 0.3 CC, en mililitros, ¿ah? Por kilo. Pero esta es la dosis para vía endovenosa. Como dice acá, ¿no? Vía endovenosa. Ahí dice así, de la guía, ahí está, puntual. Pero yo te pregunto, ¿y qué tal yo te pregunto? Bueno, dosis endotraqueal que también puedo darlo. Ahí la cosa cambia. Dosis endotraqueal. 0.3 a 1 CC por kilo vía endotraqueal. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Apréndanse también la dosis, por favor. ¿Ya? Para esto sirve esta primera fase, para toda la información posible. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ese es, doctor, es RCP. Según la AAP, ¿Cuánto tiempo yo tengo para darle RCP natal? O sea, ¿cuánto tiempo de RCP natal puedo darle? 10 minutos, supuestamente. A partir del cual, te dan derecho a que tú lo dejes al pobre. ¿Ya? Por el gran riesgo de compromiso neurológico. ¿Correcto, chicos? ¿Sí? Muy bien. RCP neonatal. ¿Ya? Ah, ni este cuadrito negro. Doctor, ¿qué está diciendo acá? Lo siguiente. El manejo de RCP neonatal aún sigue esa línea de ABC. El famoso ABC. ¿Cómo que dice que aún sigue? ¿Que ya no sigue así en los demás? No. La última versión también para lo que es el manejo de RCP en niños, lactantes, niños, o sea, pediátricos, adolescentes, adultos. ¿Cuándo fue la última versión de esto? 2015 también. Y ahí la cosa... Bueno, ya había cambiado antes, ¿ah? Ya había cambiado antes, pero bueno, te la digo. Cambió ese ABC. Ahora, ¿cómo es la secuencia en niños, adultos, o adolescentes? C-A-B. C-A-B. El famoso CAP. Compresiones, o sea, circulación, vía aérea y ventilación. Esa es la secuencia. ¿Correcto? Muy bien. En cambio, acá, en el RCP neonatal, todavía se mantiene la secuencia de ABC. Todavía se mantiene. Doctor, pero yo no veo la secuencia. Sí, ahí está. Doctor, no entiendo. ¿Cómo que ahí está? Chicos, acá, ¿qué hacías? ¿Aspirarse o no? Este es el A. Cuida la vía aérea. Limpia la vía aérea. Luego, ¿qué viene? El B. ¿El B qué cosa es? ¿Ventilarse o no? Ahí está, pues. B-B-B. Ahí está el B. Ventilación. Y tienes que corregirlo si lo estás haciendo mal. Y luego, por último, si no responde con eso, ¿qué inició? Compresiones. Ahí está el C. ¿Te das cuenta? Se mantiene entonces la secuencia de ABC en pacientes neonatos. En RCP neonatal. ¿Ya, chicos? Muy bien. Bacán. Listo. Por favor, tienes que aprenderte. Te lo va a venir. De cajón va a venir una pregunta. O hasta dos, por decir yo. Es muy preguntado, chicos. Siempre viene. ¿Ya? Y sins. No. No. Gracias.